Aquí el juego contra Pablo, 0 a 0. ¡Fueba! 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 ¡Ese es brazo! ¡Fueba! 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 Ya está Ramón Blanco, guapita. ¡Fueba! Porque ahora la calle para, mira, zapatillas, a vidas. ¡Fueba! ¡Ahora! Pantalón Jim marca Ufe. ¡Fueba! 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 Y con eso vengo a cubrir, imagínate. Gareca no se saluda, hace rato se encontraron allá. No lo saludaban. No había, y Gareca vino que se, se encontró allá también. ... ... ¡Gracias!